Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola que tal, hoy es 15 de noviembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. TikTok ya puede vincularse a Spotify y Amazon Music para guardar tus canciones. Sundar Pichai pasa por un extenso interrogatorio en el caso contra Epic. Y la nave Starship de SpaceX ya está lista para despegar desde Texas. Pero antes, las grandes empresas de tecnología en China buscan creadores de aplicaciones de HarmonyOS. El gigante del comercio electrónico JD.com, la potencia de los videojuegos NetEase y el líder del mercado de entrega de alimentos Meituan se encuentran entre grandes empresas tecnológicas que han comenzado a contratar desarrolladores de aplicaciones HarmonyOS de acuerdo con los sitios de carrera en línea MyMy y Lepin.com. Meituan, con sede en Beijing, por ejemplo, está contratando activamente para varios de sus puestos, incluyendo el de Ingeniero de Infraestructura de HarmonyOS. El proveedor de servicios locales bajo demanda ofrece un salario mensual entre 40.000 y 60.000 Juans, más o menos entre 4.500 y 8.300 dólares estadounidenses, para desarrolladores de aplicaciones con experiencia en HarmonyOS y aquellos que puedan trabajar en proyectos de investigación y desarrollo basados en tecnologías existentes. Actualmente, de hecho, más de 700 millones de dispositivos funcionan con HarmonyOS y más de 2,2 millones de desarrolladores externos crean apps para la plataforma, de acuerdo con Richard Yu, el director ejecutivo del grupo de negocio de consumo de Huawei y presidente de su unidad de negocios en soluciones automotrices inteligentes, todo esto en el marco de la conferencia anual para desarrolladores de la compañía en agosto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque básicamente Richard Yu mencionó que la próxima versión de la plataforma móvil de Huawei, HarmonyOS, implicará eliminar el soporte para aplicaciones basadas en Android en todos los dispositivos de la compañía instalados con este nuevo sistema operativo. Se espera que la compañía lance una versión preliminar para desarrolladores de su sistema Next en el primer trimestre del próximo año. Como recordamos, HarmonyOS debutó como sistema operativo alternativo para Huawei en agosto del 2019, tres meses después de que la empresa fuera agregada a la lista de entidades en Washington. Ahora, la confianza que tiene Huawei en su estrategia de ecosistema alternativo en el continente ha recibido un gran impulso a finales de este agosto, cuando la compañía sorprendió al mercado de teléfonos inteligentes global con el lanzamiento del teléfono Mate 60 Pro, su primer teléfono 5G desde que se lanzó la serie Mate 40 en octubre del 2020. Así que ahí tienes, Huawei considera de todas maneras eliminar cualquier vestigio de Android. Y vamos con la contendiente de peso en Android. Samsung ha confirmado sus planes de utilizar inteligencia artificial en sus próximos smartphones y se espera que el buque insignia Galaxy S24 presente estas nuevas funciones. Sin embargo, las controvertidas decisiones de Samsung podrían causar problemas en los próximos meses. Samsung ha lanzado un modelo de inteligencia artificial generativa como parte del Samsung AI Forum 2023. La llama Gauss, en honor al matemático, astrónomo y físico alemán Carl Friedrich Gauss. Y tiene tres elementos centrales que actualmente se utilizan internamente. Gauss Language para comprender el lenguaje humano y crear respuestas naturales. Gauss Code ayuda al desarrollo de software para descripciones de código y creación de casos de prueba. Y Gauss Image permite la creación y la modificación de imágenes. Samsung también afirmó que los productos con sus modelos de IA generativa podrían lanzarse a principios del próximo año. Una línea de productos se ajusta a esa escala de tiempo y tendría el hardware para procesar parte de la IA en el dispositivo mientras descarga otras rutinas a la nube. Sí, la familia Samsung Galaxy S24. Sin embargo, hay algunas cuestiones específicas de Samsung y su comunidad que deben abordarse, como el tema del silicio. Samsung se ha comprometido a utilizar una combinación de sus propios conjuntos de chips Exynos 2400 junto con los de Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm en la familia S24. De hecho, el Galaxy S24 Ultra de primera línea se enviará exclusivamente con la solución más fuerte de Qualcomm, mientras que los modelos Galaxy S24 y la versión Plus serán una combinación de Exynos y Qualcomm y cada región minorista revivirá uno u otro. En ese caso, ambos conjuntos de chips incorporan la realidad a las respectivas capacidades de inteligencia artificial. Samsung busca ofrecer una experiencia similar en ambos teléfonos, sin embargo, con las rutinas de IA codificadas en el silicio, muchos en la comunidad recordarán los diferentes niveles de rendimiento y potencia que ofrecen los dos fabricantes y evidentemente la preferencia cae sobre la tecnología de Qualcomm. Si bien esto no afectará las nuevas capacidades de inteligencia artificial de Samsung en la nube, habrá un enfoque en la inteligencia artificial en el nuevo modelo Galaxy S24. Samsung no va a querer que haya ninguna diferencia de capacidad entre los modelos Exynos y Snapdragon. De lo contrario, tendría que enfrentar la perspectiva de dos niveles de IA en el S24 y el S24 Plus. Dada la visibilidad de la inteligencia artificial en este mercado, la controvertida decisión de utilizar dos conjuntos de chips puede ser más prominente en 2024 que en años anteriores. Ahora, ¿esto cuándo puede ocurrir? Los rumores apuntan al 17 de enero en la ciudad de San José, California. Y ya que estamos en la zona del Valle, te contamos que el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, subió al estrado como testigo en un tribunal federal por segunda vez en dos semanas para defender a su empresa contra acusaciones antimonopolio de que abusa de su poder de mercado. En 90 minutos de testimonio, el martes en San Francisco, Pichai buscó defenderse de las acusaciones del fabricante de Fortnite, Epic Games, de que Google Play utiliza tácticas ilegales para mantener el dominio en el mercado de distribución de aplicaciones móviles. El mensaje del director general fue muy parecido al que le pusieron en aprietos a finales de octubre en un enfrentamiento histórico con el Departamento de Justicia en Washington por el negocio de los motores de búsqueda de Google. La empresa ha actuado apropiadamente, dice, frente a la competencia despiadada de otros gigantes como Apple y Samsung y cualquier daño a los consumidores se ve compensado por los beneficios que Google le ha proporcionado. Sí, ese es el argumento. Aún así, la difícil tarea de Pichai de pasar de un juicio a otro mientras viaja de costa a costa muestra el escrutinio antimonopolio sin precedentes que enfrenta Google en Estados Unidos por su poder para controlar aspectos clave del mundo en línea. El director ejecutivo de 51 años tiene una larga trayectoria en Google, donde ha desempeñado varios cargos, incluido ayudar a diseñar la estrategia de Android y dirigir el desarrollo del navegador Chrome. Pichai permaneció tranquilo y con voz suave en el estrado, incluso cuando los abogados de Epic lo bombardeaban con impresiones de correos electrónicos y registros internos de años anteriores y lo acribillaron con preguntas sobre temas que iban desde la transparencia del mantenimiento de registros de la compañía hasta las relaciones con sus socios más importantes y rivales. Los abogados de Epic, de hecho, intentaron demostrar que si bien Google inicialmente creó el sistema operativo Android como una plataforma abierta, en los últimos años el gigante tecnológico ha utilizado acuerdos de participación en los ingresos con fabricantes de teléfonos y acuerdo con desarrolladores de aplicaciones para evitar que las tiendas de apps rivales reduzcan sus ganancias. Ahora, los abogados de Epic también mostraron a los jurados videoclips de un evento de desarrolladores de Google en 2011 para subrayar que el recorte de ingresos del 30% que Google Play ha tomado de los creadores de apps en los últimos años es mucho mayor que hace 12 años cuando la compañía se quedaba solo con el 5% de las compras en línea de su navegador web Chrome. Frente a eso, Pichai enfatizó que la calidad de los servicios de Google Play han avanzado mucho, proporcionan seguridad a los usuarios para que puedan confiar en estas aplicaciones y ofrece sustancialmente más valor, mencionó ante el jurado. Otras preguntas dirigidas al CEO tenían como objetivo reforzar el argumento de su adversario de que las políticas de Google dificultaban que los usuarios descargaran e instalaran los juegos de Epic directamente desde los servidores de la compañía de juegos. Pichai mencionó ante eso que la seguridad es importante y explicó que tales preocupaciones son necesarias ya que los usuarios pueden ser fácilmente engañados para que descarguen software dañino. Y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha dado autorización a SpaceX para intentar lanzar el monstruoso combo Starship Super Heavy desde las instalaciones de la compañía en boca chica. Ha llevado algo de tiempo, al menos en términos del rápido enfoque iterativo adoptado por la empresa para sus otros vehículos. Aún así, SpaceX está preparado para otro intento siete meses después del esfuerzo de abril. A partir de un aviso de la FAA, se encuentran tres fechas disponibles para el vuelo 2 de Starship. La fecha principal es este 17 de noviembre, con fechas de respaldo el 18 y 19. La agencia puso en tierra la nave Starship de SpaceX después de que el cohete demoliera una parte de su plataforma de lanzamiento y esparciera escombros por el área circundante. El lanzamiento fue abortado a los pocos minutos del vuelo, aunque hubo un retraso preocupante entre que se presionó el botón rojo y la detonación del cohete. Musk se ha mostrado optimista acerca de que Starship estaría listo para lanzarse nuevamente en un par de meses. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación necesitaba tiempo para investigar qué salió mal y brindar orientación a SpaceX sobre qué hacer antes de que pudiera intentar otro vuelo. Con ello llegaron 63 acciones correctivas antes de permitir que los cohetes de Musk intentarán nuevamente lanzar Starship. Incluso después de completar la revisión de seguridad para evaluación de la licencia Starship Super Heavy, la agencia mantuvo al monstruoso cohete firme en tierra mientras se completaba la parte ambiental de la evaluación de la licencia. Además, el aviso plantea la posibilidad de tres lanzamientos de SpaceX en un solo día, un par de Falcon 9 que transportan satélites Starlink desde Florida y California respectivamente y el lanzamiento del Starship Super Heavy desde Texas. Los tres lanzamientos tienen fechas de respaldo idénticas. Si todo va bien, la puesta en escena debería ocurrir en la marca de los 2 minutos y 42 segundos y el propulsor debería caer en el Golfo de México aproximadamente 6 minutos y medio después del lanzamiento. La nave espacial debería volver a entrar a la atmósfera terrestre 1 hora 17 minutos y 21 segundos después del lanzamiento antes de disfrutar de lo que SpaceX ha llamado un aterrizaje emocionante en el Pacífico, poco menos de 13 minutos después. Y hablando de lanzamientos exitosos, TikTok ha lanzado una nueva función llamada Agregar a la aplicación de música, que permite a sus usuarios guardar canciones que descubren a través de TikTok en los servicios de transmisión donde escuchan su música. De acuerdo con un anuncio de la empresa, la función Agregar a la aplicación de música se lanzará en asociación con los principales servicios de streaming, incluyendo Amazon Music y Spotify. También se ha confirmado que esta función estará disponible para usuarios de Apple Music y en Amazon Music estará disponible para miembros Prime y clientes de Amazon Music Unlimited. La aplicación Agregar Música se implementará inicialmente en las próximas semanas para usuarios de los Estados Unidos y el Reino Unido y próximamente se realizarán pruebas en otros mercados. TikTok afirma en su anuncio ser conocido por ser uno de los mejores lugares del mundo para descubrir música nueva y de catálogo, creando constantemente tendencias virales que impulsan la escucha de música en los servicios de streaming. Ahora, ¿cómo va a aparecer? Básicamente habrá un botón que se llama Agregar canción junto al nombre de una pista en la parte inferior de un video de TikTok en el Feed for You o Para Ti. Una vez que se presiona el botón, el usuario puede optar por guardarla en su servicio de streaming favorito. Luego, la pista se guarda en una lista de reproducción predeterminada en Spotify, Amazon Music o donde sea, pero los usuarios también pueden agregar la pista a una nueva lista de reproducción o a una de reproducción existente que ya haya sido creada, tal como Shazam, pero con TikTok. Tras la pausa, la nueva solución que trae la IA a nuestras vidas, predecir un huracán. Los pronósticos meteorológicos se han vuelto mucho más precisos a lo largo de las décadas, pero la velocidad de la inteligencia artificial y su capacidad para analizar eventos pasados y hacer predicciones la convierten en un elemento revolucionario, de acuerdo con científicos. Eso sí, los pronósticos meteorológicos tradicionales requieren enormes cantidades de potencia informática. Sin embargo, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial plantea un enfoque nuevo. Una nueva herramienta de inteligencia artificial llamada Graphcast, creada por Google DeepMind, supera al modelo europeo de pronóstico del tiempo a medio plazo, uno de los mejores del mundo, en más de 90% de los factores que incluyen la presión del aire, la temperatura, velocidad del viento y la humedad en diferentes niveles de la atmósfera en todo el mundo. Esto ha sido corroborado luego de una publicación de la revista Science por parte de DeepMind. Graphcast produce pronósticos en menos de un minuto, utilizando una fracción de la potencia informática de los pronósticos tradicionales porque adopta un enfoque muy distinto. ¿Cómo ocurre actualmente? En el caso del Centro Europeo de Predicción Meteorológica Mediano Plazo, se recogen cientos de millones de lecturas de todo el mundo cada día. Y todo viene desde distintas fuentes. Estaciones meteorológicas, satélites, globos lanzados a la atmósfera, boyas en el océano e incluso lecturas tomadas por sensores en la nariz de aviones comerciales. Toda esta data se introduce en una computadora para que sea procesada por programas que puedan dar millones y millones de cálculos cada segundo. Y estos cálculos utilizan ecuaciones complejas para simular lo que sucede en la atmósfera de la Tierra para predecir cómo cambiará y evolucionar el clima con el tiempo. Este método ha tenido éxito, pero estos modelos de predicción numérica requieren grandes cantidades de recursos informáticos y a veces tardan horas en producir pronósticos. En el caso de Graphcast, utiliza el aprendizaje automático para digerir grandes cantidades de datos, incluyéndolo desde la versión europea, para aprender cómo evolucionan los patrones climáticos. Utiliza ese conocimiento para predecir cómo es probable que cambie el clima actual en el futuro y está resultando bastante eficaz. De acuerdo con Remy Lamb de DeepMind, la principal ventaja del enfoque de la inteligencia artificial es que es muy preciso, aprende de décadas de datos y puede ser más preciso que el estándar de oro de la industria. Lo bueno es que Graphcast también es de código abierto, lo que significa que Google DeepMind comparte detalles del diseño para que cualquiera pueda utilizar esa tecnología. Y a muchas empresas y organizaciones meteorológicas y climáticas de todo el mundo han diseñado sus propias herramientas de predicción meteorológica con IA. MetOffice, por ejemplo, el servicio meteorológico del Reino Unido, está trabajando con el Instituto Turing, el centro de ciencia de datos del país, para explorar el potencial de la IA y así mejorar la previsión meteorológica. Sin embargo, se advierte que el cambio climático limitará el poder predictivo de las herramientas basadas en inteligencia artificial. De acuerdo con Simon Bosper, director de ciencia de la Oficina Meteorológica en Reino Unido, se están viendo nuevos fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima, como las temperaturas de 40 grados del año pasado en Reino Unido, que no se habrían observado en épocas anteriores. Por lo tanto, es justo preguntarse, dice el profesor Bosper, si los sistemas basados en inteligencia artificial son capaces de captar nuevos extremos si estos sistemas solo han sido entrenados en condiciones climáticas anteriores. Y un día como hoy, 15 de noviembre del año 2001, Microsoft lanzaba la consola de videojuegos Xbox. En un contexto marcado por los atentados del 11 de septiembre, el lanzamiento de la Xbox fue un evento importante para la industria de los videojuegos. La consola, que competía con la PlayStation 2 de Sony y la GameCube de Nintendo, ofrecía gráficos y rendimientos superiores a sus rivales. Fue un éxito comercial y vendió más de 24 millones de unidades en todo el mundo. La consola también tuvo buena acogida por la crítica, recibiendo elogios por sus juegos, la interfaz de usuario y sus capacidades multijugador. Se convirtió en un trampolín para Microsoft en el mercado de los videojuegos. Xbox ayudó a la empresa a establecer su posición como una de las principales fuerzas de la industria. Ya luego, en 2005, lanzaron la Xbox 360, una de las consolas más exitosas de todos los tiempos, y en 2013, la Xbox One, que continúa siendo una de las consolas más populares del mundo. La Xbox, sin duda, es una de las consolas más queridas por el mundo gamer. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 15 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.